Hola, me llamo Raúl. Yo nací en España, pero yo voy viviendo en Medellín algo menos de un año. Y me gustaría unirme a M24 enseñando lo que más me gusta de la ciudad, que es la vista que tengo desde mi casa. Vivo en Belén Rodeo Alto y me encanta vivir en un sitio donde lo que tengo a la vista es montaña y verde.